Los daños en propiedad ajena. ¿Qué es lo que quieres? Que te resuelvan el choque, ¿no? Los daños que le causan a tu vehículo, que ahorita, pues el vehículo es una necesidad. Básicamente, en Baja California, la mayoría de las personas conducen un vehículo. Entonces, hay gran cantidad de accidentes automobilísticos día a día. Y lo más fácil, lo más práctico, siempre lo recomendable es agotar la salida alterna a través de una conciliación para que el mismo ciudadano, de propia mano, pues pueda recibir la reparación del daño. Y sobre todo, ¿sabes? Es esa parte de que una vez que firman el acuerdo de reparatorio, no se queda ahí. En CEJAP también contamos con un área de seguimiento al acuerdo. Esa área de seguimiento al acuerdo es posterior a que ha celebrado el acuerdo. Es decir, el ciudadano no se va como que, ay, ya celebré el acuerdo y a ver si se cumple y a ver cuándo, ¿no? No, queda bien definido y esa área de seguimiento se encarga de verificar que se cumpla en su totalidad. Desacuerdo reparatorio, es decir, le da certidumbre al ciudadano de que, pues, su situación va a quedar solventada.